Hola chico que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Adriana Chekchek Ella nació el 4 de noviembre de 1991 Actualmente tiene 30 años, es de signo Scorpio Es de Estados Unidos Tiene su cuenta de Instagram, en su cuenta de Instagram tiene 619 mil seguidores También en su cuenta de Twitter tiene 946 mil 400 seguidores Ya casi va a llegar al millón Y bueno, según lo que pude investigar Ella empezó a actuar desde el año 2013 Y hasta la actualidad sigue trabajando en su carrera de actriz y modelo Y en la apariencia el color de sus ojos es gris El color de su pelo es marrón La altura mide un metro con 57 centímetros Pesa 52 kilos Y tiene algunos tatuajes pero no tiene piercing según lo que pude investigar Y bueno, ha tenido varios looks En cada una de sus interpretaciones En el transcurso de todos los años que ha venido trabajando Ya sea un cabello largo, un cabello corto, un cabello hondeado Ha usado diferentes looks Y bueno, es una actriz bastante reconocida, bastante popular Muy famosa se podría decir por la cantidad de seguidores que tiene Eso nos deja saber que las personas pues gustan su trabajo Les agrada la interpretación que ella pone en cada una de sus actuaciones Bueno, no sabemos cuánto tiempo más vaya a seguir trabajando como modelo o actriz Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos a esta gran actriz Y si quieres seguir viendo más videos así Te invito a que te suscribas al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!